Hola que tal, Sanoro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez tenemos una nueva lista de cartas prohibidas y limitadas y algunos cambios en ciertas habilidades. Y bueno, esto será con la nueva actualización que estará disponible a partir del día 18. Entre el día 18 y el día 21 dice que ya estará disponible esta actualización 3.1.0. Y bueno, esta versión será obligatoria a partir del día 29 del mes. Pero bueno, vamos a ver cuáles son estos cambios y qué es lo que va a cambiar en el metajuego. Vamos a ver, primero, cambios de habilidades. Estas están previstas para el día 29. 29 de este mes tendremos los cambios en las habilidades. Y primera habilidad será Ciberestilo. Motivo del cambio, aunque esta habilidad se ha usado en muchos decks porque es fácil cumplir su condición de activación. Volveremos a convertirla en una habilidad para decks Ciberestilo. Limitado su efecto a las invocaciones por fusión. Y como es que queda, dice. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Eso había sido desde antes, pues. Se puede usar cuando tengas 3.000 puntos de vida o menos. Eso queda igual también. Bien, juega una copia de Proto Ciber Dragón en posición de ataque desde fuera de tu deck por cada 1.000 puntos de vida debajo de los 4.000. Eso es prácticamente lo mismo. O sea, esto es lo mismito que era antes. Pero lo que ha añadido es, no puedes sacrificar este Proto Ciber Dragón ni usarlo como material salvo para las invocaciones por fusión. Eso quiere decir, no puedes usarlo para sacrificios, para tus UA, no puedes usarlo para controlador de enemigos. En los casos de los vampiros que siempre usaba controlador de enemigos con los Proto Ciber Dragones. Entonces, pues básicamente le está pegando muy duro a los UA y un poco a los vampiros. Y el otro cambio va a ser a Coste de Vida 0. Aunque esta habilidad se usa a menudo con Cyber Stain, vamos a alimentar el número de veces que puedes usar porque es demasiado fuerte. Ya que es fácil alterar los Life Points, además los tipos de monstruos de fusión han aumentado en el entorno actual. Y sí es cierto. Y bueno, Coste de Vida 0 se puede usar cuando tengas 1.000 puntos de vida o menos. Hasta el final del próximo turno del del adversario, una sola vez no tienes que pagar Life Points para activar una carta. Esta habilidad se los puede usar una vez por duelo. Esta pequeña condición de una sola vez fue lo que agregaron. Ya con eso significa que el turno en que activaste la habilidad no puedes usar de que, pues, tus 5 ciclones del cosmos para quitarte toda la Back Row. Ya que no tenías que pagar los 1.000 puntos de vida ni nada. Y aparte poder convocar a varios monstruos desde el extra deck. Sino que simplemente Cyber Stain no va a poder convocar un solo monstruo. Y ya, no vas a poder hacer más que eso. Entonces, básicamente han quitado esa posibilidad. Y bueno, sí, simplemente toca a los decks Cyber Stain. Decks un poco sidosos. Pero bueno. Ahora sí, vámonos a lo que son las cartas limitadas y prohibidas. Bueno, en realidad creo que no había ninguna carta prohibida hasta el momento. Solamente son limitadas. Y dice que esto va a ser para el día 22. Vamos a ver detalles de las cartas. Fecha de implementación de los cambios en la lista de prohibidas ilimitadas es el día 22, efectivamente. Entonces, a partir de ese día ya todo esto va a estar en curso. Y bueno, vamos a ver las primeras dos. Primero, Bion. Héroe de visión Bion. La verdad, se me hace un poco extraño que hayan tocado esto. Ya que con esto prácticamente se vuelve inútil el comprar más de una copia de los decks de estructura de Aster. Ya que pues un solo deck de estructura te da un Bion precisamente y dos Celestial que también está limitado a dos. Entonces, se vuelve muy muy inútil comprar más de una copia del deck de estructura. Y bueno, ¿qué es lo que afecta a esto? Pues básicamente Bion le daba estabilidad al deck. Ya que este te aseguraba pues tirar un Celestial, por ejemplo. O tirar otra cosa. Y poder sacar una polimeración. Entonces, te aceleraba muy rápido tu deck. Ya que podías sacar dos cartas. Entonces, con esto le están quitando la consistencia a los héroes. Pero yo creo que se pueden seguir usando aún así. Luego tenemos como limitada también a uno. Envestida a Amazonas. Estaba limitada a dos. Ahora dijeron, ¿sabes qué? Mejor a uno. Esta carta es la que hacía totalmente poderoso a las Amazonas. Entonces, limitarla a uno ya tendrían muy poca jugabilidad. Pero eso sí, si nada más está limitada a uno. Infierno de Trampas va a ser pues lo más usado. Si es que quieres seguir usando Amazonas. Para poder de que, ah ok, me destruyen esta carta. Pues no importa, la puedo regresar con el Inferno de Trampas. Lo único malo es que un solo ciclón del cosmos. Bye bye. Se acabaron las Amazonas. Lo bueno es que si esta es la única carta limitada. Eso quiere decir que el tigre al estar a dos. Podrías meter ya un tigre o un controlador de enemigos. Lo malo va a ser la siguiente carta. Princesa Amazonas también está limitada a dos. Así que el tigre no puede regresar. Ni tampoco puedes meter controladores. Ni nada de eso. Y no nada más eso sino que como esta era el buscador. Esta era lo que hacía el trabajo de acelerar tu deck. Y pues básicamente ya con esto mataron al deck. Ya prácticamente cuando me dijo. Sabes que ya no quiero que sigan jugando con Amazonas. Porque desde que salieron pues ha sido lo más poderoso. Y no lo han bajado del trono. Entonces ya esta a dos y esta a uno. Prácticamente pues no tienes posibilidad casi de empezar con una embestida. Pues sí, eso era lo que hacía el deck. Así que ya Amazonas quedó muerto oficialmente. Luego tenemos Wizz. Sale la mascota a sueldo. Wizz era una carta que muchos esperaban que fuera tocada. De hecho yo desde un principio cuando dije. No, pues si van a tocar a los furros. Lo que yo me imaginaba era que iban a poner a Wizz y a Daina en dos. Para que sí o sí nada más pudiera usar uno y uno. O dos de alguno y ya. Pero pues Konami también dijo. Sabes que ya no quiero que tampoco estén usando los furritos. Entonces mejor voy a limitar a dos a Wizz. Así tenemos a Daina limitado a uno. A Wizz y a Dompa limitados a dos. Eso quiere decir que nada más puedes usar ya sea dos Wizz. O dos Dompa. O uno y uno. Pero no puedes usar dos Wizz y dos Dompa. Entonces con eso le quitas mucha jugabilidad al deck de furros. Y pues la verdad no creo que se use tanto. Yo creo que la única opción es usar Wizz a dos. Y usar el ataque sigiloso. Ahora recomendaría irte por eso. Pues la verdad es que no. Porque tendrías que gastar mucho en sacar dos. Mínimo dos copias del ataque sigiloso. Pero ahora sí ya se llevaría tres. Y bueno continuamos con la lista. Luego tenemos Hola Tornado. Una carta SR de Pack. Bueno es un pack pequeño. Pero aún así es una carta SR. Generalmente no tocan las cartas SR. Pero bueno. Dice que esta carta pasará a ser similizada. Porque causa que los duelos terminen demasiado rápido. Y sí. Básicamente aseguraba duelos. De hecho las mascotas. Los furros eran los que más lo usaban. Simplemente regresabas las cartas. Y ya con eso ya podrías empezar a convocar a tus monstruos. Y listo. GG. Un solo turno. Entonces creo que sí es una buguena limitante. De hecho prácticamente Konami lo que hace es limitar varias cosas que sean Staple. Para que no se usen tanto. Como por ejemplo el controlador. Ahora ya también Hola Tornado se pasa con el controlador. Así que no puedes usar de que dos Olas Tornados y dos controladores. Sin nada puedes usar uno y uno. O dos de alguno. Pero no nada más eso. Sino que también han limitado el agujero de trampa traicionero. Esta es la última carta. Y dice. Esta carta pasará a ser semilimitada. Porque es muy utilizada. Presenta altos porcentajes de victorias. E impida a los jugadores usar cartas de trampa en el metajuego actual. Y sí. Prácticamente esta es la carta número uno que se juega en todos los decks. Digo. Yo sé que la mayoría dice. No. Pues para que la limitan. Si de todas maneras la mayoría usa uno. Hay algunas personas que usan tres incluso. Porque es muy buena. Pero al limitarla. Pues también están limitando de que no puedes usar controladores. No puedes usar Olas Tornados. No puedes usar varias cosas a la vez. Con esta carta. Entonces si la quieres usar. Puedes meter una. Pero nada. Puedes meter otra carta. De las cartas semilimitadas. Así que eso. Eso es lo bueno de meterlas en estas listas. Y bueno. La verdad. En mi opinión. Yo creo que pues. Ah. Por una parte digo que está bien. Por otra parte digo que está mal. Está bien por el hecho de que ya vamos a cambiar todo el metajuego. O sea. Ya no vamos a ver los mismos decks otra vez. Pero por otra parte digo. No. Pues para eso mejor saca otros decks. Que estén al mismo nivel. Y listo. ¿Por qué? Porque si no va a pasar lo mismo que cuando salieron los furros. La última lista de cartas limitadas y semilimitadas que salió. Pues tocaron a todos los decks. Y justamente unos días después salieron los furros. ¿Y qué creen que me pasó? Pues los furros fueron tier 1 por mucho tiempo. Hasta que los limitaron. Bueno. De hecho salieron unos cuantos decks más. Y se posicionaron un poquito abajito de los furros. Pero aún así. O sea. Necesitaron otra banlist para poder bajar un poquito los furros. Y que ya estuvieran al nivel de todos. Entonces creo que también va a pasar lo mismo ahorita. ¿Por qué? Porque ya con esto todos los decks metas se van a bajar. Y posiblemente ya tengan preparado la siguiente caja. La mini caja. Entonces muy posiblemente salga otro deck bueno. Y que estuviera pensado para este meta. Y ya sin este meta. Pues será el deck más visto. Más utilizado. Más odiado. Pero bueno. Konami sabe lo que hace. Supongo. De todas maneras ustedes díganme. ¿Qué es lo que opinan en los comentarios sobre esta banlist? Si creen que está bien lo que está haciendo Konami. O si creen que no debieron de haber pegado tan duro a algunos decks. Pero bueno. Eso sería todo por este video. Muchas gracias por verlo. Recuerden darle like si les gustó. Y no olviden de suscribirse al canal. Así como compartir con sus amigos. Porque si a ustedes les gustó. Pueden ganar un besito que también les guste. Nos vemos en la próxima. Bye.